Gracias, David. Buenos días a todos. Hola, Martín. Buenos días. Una pregunta muy concreta. ¿Consideras que este es el mejor momento que ha tenido Atlas en mucho tiempo? Hola, buenos días, Martín. ¿Cómo estás? No lo sé, la verdad. La verdad que estamos viviendo muy felices el presente. Es el mejor momento en la historia del club o no. La verdad que no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que se está haciendo un gran trabajo y eso fue lo que nos trajo a jugar una segunda final. Entonces, la verdad que muy contentos por eso y pensamos solamente en esos temas. Gracias, María Fernanda. Continuamos con Hernaldo Moritz. Gracias, David. Buenos días, Martín. Qué gusto saludarte. Oye, dos preguntas en una. Hablando de las áreas. Primero, detrás de ustedes. La importancia de Camilo lo vimos, híjole, en la llave contra Tigres. La verdad es que tanto acá en Guadalajara como en Monterrey fue clave otra vez. La importancia de tener a Camilo, eso en primera instancia, lo que les aporta el diálogo, la seguridad que tienen con él ahí detrás. Y también lo que les aportan los dos de adelante, ¿no? Quiñones y Furch, con lo peligrosos que son y lo contundentes que son. Si me pudieras hablar un poco de esas dos facetas del Atlas, ¿no? Quien se encarga de tener los goles y quienes se encargan de hacerlos. Gracias. Buenos días. Sí, bueno, la verdad no tengo mucho para decir con respecto a eso porque la verdad que no solo está pasando en este momento. Viene pasando hace mucho tiempo. La figura de Camilo, la figura de tanto Julián como Julio, todos saben lo que representan para el equipo. Entonces, la verdad no tengo mucho que decir al respecto. Sí, obviamente, desde mi zona, desde la zona defensiva, obviamente se juega con mucha más tranquilidad cuando tenés un portero como Camilo y como voy a decir, la comunicación que tenemos ahí dentro del campo. Y desde mi perspectiva hacia adelante, verlos jugar a Julio y a Julián cuando se juntan y cuando hacen jugadas entre ellos es un placer, la verdad, ver esa clase de jugadores. Entonces, sinceramente no tengo más que palabras de agradecimiento para ellos por todo lo que hacen por el grupo, por el equipo y por lo que dan dentro de la cancha. Pero también el resto de mis compañeros son importantísimos en todos los sentidos, tanto dentro como fuera de la cancha. Los chicos que por ahí no vienen jugando creo que son los que más están tirando para adelante en estos momentos, los que más apoyan, los que no nos dejan caer en ciertas circunstancias y los que más apoyan, 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 los que más apoy Se durmió. Bueno, buenos días. La verdad que mucho en campo no hicimos, solamente hicimos trabajo para regenerar, para recuperar un poco, entonces la verdad no sé cómo está evolucionando Ema. Desde mi perspectiva, la verdad que lo vi muy bien, lo vi muchísimo mejor que cuando terminó el partido, pero la verdad que eso es algo que tiene que dictaminar él con los médicos que son los que saben. Obviamente, como vos decís, es una final y de cualquier forma todos queremos estar, pero la verdad no sabría darte un parte porque no tengo la menor idea realmente de lo que tiene. Entonces, eso por ahí lo va a decidir él con el entrenador, pero sí te puedo decir que de ánimo ganas y lo que respecta a todo ese círculo, la verdad que está muy bien, está muy contento y bueno, ojalá que pueda estar. Gracias Omar. Continuamos con Jesús Omaña de Quiero TV. ¿Qué tal Nervo? Buenos días. Voy a preguntarte sobre el funcionamiento defensivo del Atlas que tanto ha funcionado. Bueno, ahora tendrá una dura prueba contra Pachuca. ¿Tú desde tu posición, cómo ves este enfrentamiento y en dónde tienen que poner especial atención para frenar a cómo funciona Pachuca? Buenos días. Sí, la verdad que va a ser un duelo muy lindo, va a ser un partido muy lindo en lo que respecta a la zona defensiva contra la delantera de Pachuca, pero como lo son todos los Juegos aquí en México, la verdad por lo general la mayoría de los equipos tienen grandes delanteros y bueno, obviamente nosotros tenemos que estar bien atentos y tomar los recaudos necesarios para contrarrestar la delantera rival. En este caso no hay nada específico, sino venir como estamos, jugar como lo estamos haciendo estos partidos, estar atentos, estar atentos, estar concentrados, marcar en ataque, por ahí olvidarnos un poco de cuando estamos atacando nosotros y preocuparnos a ver cómo estamos armados atrás y demás. Es más atención que otra cosa, no creo que haya algo en específico para trabajar, si sabemos que tienen delanteros muy buenos y bueno, vamos a estar atentos ahí para poder contrarrestar eso. Gracias Jesús. Continuamos con José María Garrido. Gracias David. Martín, ¿cómo me va? Buen día. Oye Martín, la gente valora, en particular caso tuyo, la recuperación tan importante que tuviste de tus primeros dos torneos, que incluso tú lo has comentado, no habrán sido los mejores al nivel actual que has mostrado, que es muy, muy alto, e incluso en momentos como lo que ya te preguntaban anteriormente, donde compañeros tuyos han tenido que salir, como Anderson, en el propio caso de Emma, es decir, alternar con otros zagueros centrales la posición y tú te mantienes firme, sólido, y a ese nivel que ya comentábamos tú, ¿cómo? No sé si nos dio un poquito el tiempo, pero ¿cómo ha sido esta evolución del momento cuando llegaste al club que fuiste hasta medio resistido también? Me acuerdo cuando un día fuiste a hablar con la gente, te acercaste a la tribuna y al momento que estás viviendo hoy en la parte de tu política, Martín, gracias. Bueno, buenos días. Estoy viviendo un muy lindo presente y creo que eso es lo importante. Pero creo que tanto en el fútbol como en la vida las situaciones difíciles son las que te hacen fuerte, las que te hacen crecer y las que te hacen ver realmente las cosas como son, ¿no? Si todo fuese color de rosas en la vida, si todo nos saldría bien, el mundo sería aburrido. Sería todo fácil. Seríamos todos iguales. Y creo que cada ser humano es único y tiene sus procesos únicos en su vida, que son los que lo hacen crecer. Y siempre digo, hablando futurísticamente, cuando un equipo no va bien, es muy difícil que alguien destaque. Entonces, por ahí hoy las cosas me están saliendo bien a nivel equipo. No miro la verdad, no me miro a mí solo en un espejo y digo, wow, Martín, que bien que estás haciendo las cosas. No, miro las cosas a nivel equipo, porque así llegamos a jugar dos finales. Entonces, a mí lo que me pone muy feliz y muy contento es el crecimiento de la institución en sí, en todas las áreas. Porque la verdad que este club se lo merecía. Merecía estar en un momento así, me merece estar en un momento así y me merece seguir con momentos así. Y eso es lo que estamos buscando personalmente desde que llegué al club, ¿no? Gracias a Dios se conformó un muy lindo grupo. No solo con los jugadores, sino con el resto de la institución, con todos los trabajadores de todas las áreas. Y eso es lo que está llevando a Atlas a jugar al nivel que está jugando. Entonces, me pone muy feliz el presente del club y espero que en un futuro siga todo así, porque realmente es una institución que se lo merece. Gracias, José María Garrido. Continuamos con Orlando Castelán. Gracias, David. Muy buen día para todos. Buen día. Martín Orlando Castelán, Servicio Informativo en Deportes. Martín, ya están en otra final más. Los méritos los han tenido por todas las circunstancias que han pasado en el torneo, por todo lo que vivieron y por la fortaleza que ha tenido este grupo junto con Diego Coca. Hoy esa fortaleza es más la que les va a llevar a obtener ese ansiado bicampeonato. Más allá de que la serie es muy pareja, porque las estadísticas hoy en día pues marcan a los dos equipos muy parejos en muchas cosas, con jóvenes de cantera y toda esa parte. Para ustedes hay un poco más de presión por ser el campeón de querer sacar esa serie, más allá de que la vuelta la van a cerrar fuera de casa. ¿Qué tiene que hacer hoy en día Atlas para poder llevarse ese bicampeonato ansioso que han querido y que han demostrado durante el campeonato del buen fútbol, junto con Pachuca, el buen fútbol que han tenido durante el campeonato? Bueno, buenos días. La verdad, presión no tenemos presión nosotros, al contrario, disfrutamos. Disfrutamos del momento, disfrutamos de lo que hacemos, disfrutamos de jugar otra final. Bien merecida que tiene este grupo. ¿Y qué tenemos que hacer? La verdad, tenemos que seguir como estamos. Es como bien lo dijiste vos, la fortaleza de este grupo fue lo que lo llevó a jugar esta segunda final. Entonces, tenemos que seguir con esa fortaleza grupal, pase lo que pase. Pase lo que pase, tenemos que estar unidos hasta el final, como lo hicimos el otro día. Entonces, sabemos que hay dos resultados posibles en una final y nosotros vamos a ir por uno de esos resultados. Eso está claro. Está claro que queremos seguir haciendo crecer a esta institución lo más que se pueda. Queremos seguir dándole campeonatos, pero estamos muy tranquilos. Sabemos que tenemos un rival muy digno en frente, con muy buenos jugadores, con un gran cuerpo técnico. Entonces, tenemos que estar tranquilos y afrontar la final, como afrontamos la final del torneo pasado y como venimos afrontando en todos los partidos de este semestre, con esa fortaleza grupal, dándolo todo hasta el final y bueno, después el resultado, Dios dirá. Gracias, Orlando. Continuamos con Javier Robles. Muchas gracias. Martín, buenos días. Quiero saludarte. Oye, simplemente quiero saber cuál ha sido la clave para que este Atlas, junto contigo, lo que sucedió también, que estaba el torneo pasado Jesús Angulo, ahora está Anderson, está Emanuel, ha estado el hueso Reyes también como un central. ¿Cuál ha sido la clave para que Atlas se mantenga como una de las mejores defensas, sin importar el jugador que esté en esas líneas? Buenos días. Creo que la clave es el trabajo. Venimos trabajando hace mucho tiempo en la parte defensiva con Diego. Es un entrenador que apunta mucho a la parte defensiva. Bueno, él también fue defensa, entonces por ahí le gusta mucho entrenar esa parte. Y nosotros la verdad que estábamos preparados para que juegue cualquiera. Esa es la realidad. Gracias a Dios, hay un grupo muy competitivo, una competencia interna muy sana. Y eso hace que ninguno se relaje. Creo que ese es uno de los puntos claves. Por eso, como vos bien decís, al que le toque jugar, lo hace al máximo de su nivel. Por el trabajo, por la entrega, por el sacrificio que hacemos todos los días entrenando esa parte. Por ahí sabemos que no es la parte más linda del fútbol, pero sí es muy importante. Entonces, le tomamos mucho valor y trabajamos mucho para que el margen de error sea cada vez más chico. Gracias, Javier. Continuamos con Juan Manuel Figueroa. Muchas gracias, David. Buenos días, Martín. Saludos. Oye, Martín, el torneo pasado el Atlas llegaba como víctima, ¿no? O sea, un equipo que tenía 70 años sin ser campeón, desde el 99 no jugaba una final. Pero ahora este Atlas llega campeón, llega incluso con chavos como Jeremy, siendo importante, ¿no? En el momento final lo vimos contra Chivas, con un Quiñones que está, digo, no tengo que decir lo que está haciendo Quiñones en la cancha. Julio también está jugando muy bien, ustedes en la defensa. O sea, ¿qué tan diferente o qué tan distinto o qué tan experimentado ves a este Atlas a comparación al del torneo pasado que jugó la final contra León, al que va a jugar esta final con Pachuca? Gracias. Buenos días. Bueno, es lindo cuando un grupo se acostumbra a jugar estas fases finales, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando inculcar en el club, jugar al nivel que estamos jugando e intentar jugar siempre estas fases finales, en la medida que se pueda. ¿Qué tan experimentado? La verdad que no sé, hay jugadores con mucha experiencia en el plantel, que no solo aquí, sino también han jugado muchas finales en otros clubes. Entonces, pero sí te puedo decir que las ganas son las mismas, que la ilusión es la misma y que la entrega de este equipo es la misma que el semestre pasado y que la anterior y que siempre que se haya conformado este equipo. Entonces, eso creo que es lo que nos trajo a jugar esta segunda final en un año. Esas ganas, esa emoción de cada partido, esa alegría de cada partido. Entonces, la experiencia la trae cada jugador a nivel individual con el correr de los años. Pero lo importante aquí en el club es a nivel grupal, que fue lo que nos trajo hasta aquí. Y te puedo decir que a nivel grupal la ilusión que hay es muy grande y la entrega de este equipo es muy grande. Por eso estamos jugando otra vez esta final. Gracias por Manuel. Vamos con la última pregunta. Diego y Ben, adelante. Gracias, David. Buenos días, Nervo. Oye, ya hablaste de cómo está Atlas, la mentalidad de los compañeros, pero te quiero preguntar por lo que sucedió en Nuevo León. Recordando el duelo en el volcán ante Tigres, en el momento que ya iban perdiendo con la diferencia de goles que los dejaba fuera del torneo, ¿qué pasaba por tu mente, en la de tus compañeros, agregando el ambiente que había en el Estadio de Tigres? Buenos días. La verdad fue algo que charlé con Aldo después del partido. Que por ahí no nos damos cuenta de muchas cosas y de muchas enseñanzas que nos dejó ese partido. Pero muchas enseñanzas positivas sobre todo. Porque cuando por ahí, como bien decís, nos habían dado vuelta a la serie, ningún compañero tuvo un reproche para otro, ninguno le levantó la mano a otro, ninguno se quiso salvar solo. Todo lo contrario. Por eso hablo de la fortaleza de este grupo. Porque lo único que dijimos, nos miramos y dijimos, juntos hasta el final, pase lo que pase. Y el equipo siguió buscando, y siguió buscando, y siguió buscando. Por ahí ya hasta con cierto desorden, pero nunca dejamos de intentar ir a buscar ese gol que nos faltaba para pasar a la final. Y la verdad que después del partido me lo puse a pensar y se lo comenté a Aldo, porque es algo que por ahí muchas veces dejamos pasar en el fútbol por la euforia de los partidos, de los resultados, pero que en definitiva es lo que te llevan a lograr las grandes cosas, los grandes momentos. Y esa palabra de aliento que nos dijimos después del cuarto gol de ellos, creo que fue fundamental. Y después sucedió lo que sucedió, entonces es muy visible la fortaleza de este grupo y no me canso de repetirlo porque es lo que nos trajo hasta acá. Entonces, gracias a Dios se nos dio ese gol, ese pase a la final y bueno, hoy estamos muy ilusionados y muy contentos por jugar nuevamente algo tan lindo como la segunda final de un año para este club. Gracias a ti, Luis.